¡Una mujer! Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado! Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. ¡Pero no! ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡No! 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 ¡Yo! Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce! ¡Yo tuve la mejor flor! La mejor de la planta más dulce. ¡Pero no! Por no hablar de ciertas cosas No, 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 no Mejor no hablar de ciertas cosas Saltando, saltando, saltando Saltando en mi cara la mexicana Un fugitivo se entrega Saltando en mi cara la mexicana Un fugitivo se entrega Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas No, mejor no hablar de ciertas cosas La mujer, el vidrio, el tornado Jardin primitivo Yo, la flor Saltando Fugitivo No, 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 no ¡No!